Hola, 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 gente linda. ¿Dónde estoy? Estoy en la Plaza República del Uruguay. Mirá cómo se mueve la gente, mirá. Al lado del monumento, los muchachos y las chicas tienen un poco de gimnasia. Mirá, mirá qué lindo. Un día espectacular. Mirá, mirá qué bonito. Frente a la televisión pública, ¿sí? Canal de bandera. ¿Qué más tengo acá? La gente haciendo un poco de ejercicio. Mirá qué lindo. Poniendo onda a la tarde del sábado. Mirá, decíme si no está lindo. Mirá. ¡Listo! ¡Saltiado! Disciplina. Ahí está, meté la disciplina. 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 ¡Vamos! ¡Prepárense para Charly! Disciplina. ¡Al piso! Vení, vení que los vamos a conocer a los muchachos y a los entrenadores. Seguime. Seguime, 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 seguime. ¡Vamos, atrás! Mirá cómo le ponen onda. Mirá. Mirá cuánta onda, ¿eh? Mirá cuánta onda, ¿eh? A pura onda. A pura onda de Buenos Aires. Mirá. La Plaza República del Uruguay. Mirá qué bueno. Viene. Se va caminando a lento. ¡Ay! Ahí va, Shansang. Ahí va, Shansang. Acaricio, rápido. Diosa, 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 Diosa. ¡Eso! Mucha, 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 mucha onda en Buenos Aires. Haciendo gimnasio, mirá. Seguilo. ¡Prepárense! ¡Vá! ¡Vá! A ver quién lo sigue. Con la mano. ¡Eso! ¡Mara, sí, mara, eh! ¡Vá, ven! Disciplina. Ahí va. ¡Eso, mara! Dale pa' que tenga. Disciplina. ¡Vá, vá! ¡Gabio! Disciplina.